En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobierno de Michoacán y el gremio sindical de telebachillerato llegaron a acuerdos que no fueron revelados para destrabar el conflicto con ese gremio, informó el secretario de Educación Jesús Sierra Arias. Los sindicalizados defienden el mapa curricular, exigen la reubicación de alumnos sin clases y se oponen a más cierre de planteles. Ya llegamos a un arreglo, ya llegamos a un acuerdo, ayer se dio a conocer esta circunstancia y eso es lo que le abona a la gobernabilidad de cada subsistema. Sierra se negó a dar detalles del acuerdo, así como del destino de 800 alumnos que, según el sindicato, están sin clases desde octubre del 2012, tras el cierre de 15 centros. Lo que yo reitero es que ya llegamos a un acuerdo. El secretario de Educación insistió en que todas las peticiones de los instructores inconformes fueron solventadas, no reveló los mecanismos para ello. Ya las inconformidades quedaron atrás. Cuando anunciamos el día de ayer que llegamos a un acuerdo es porque todo eso ya se satisfizo de una o de otra manera. El funcionario reconoció las dificultades que retrasaron el acuerdo y agregó que las actividades del subsistema se normalizaron. En su momento, pues sí hubo ciertas dificultades para llegar a algún acuerdo, pero lo importante es que ya llegamos, que ya reiniciamos las actividades de manera ordinaria. Sierra Arias confió en que la solución al conflicto sea duradera y que se concreten los puntos convenidos con los instructores, cuyo líder sindical, Claudio Tomás Ruiz, fue tildado de mentiroso apenas tres días antes por el secretario de Gobierno en funciones. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.